Victoria Clásica, Tommy Sol y Claro Música presentan Emerge News, concurso emergente Hola que tal a todos, soy César Zavallos y esto es Emerge News Aún en medio de la emoción que nos dejó el concierto final del concurso emergente no perdemos de vista a nuestras bandas invitadas, Jardín Animal y Don Robinson Sí, pero antes, un poco de contexto Se convocaron a las bandas, 31 se inscribieron, 6 pasaron a eliminatorias, 3 a finales, una banda ganó el primer lugar Lo que pocos saben, es que también se dio el espacio a dos bandas que por su calidad y puntajes durante las primeras deliberaciones ganaron el derecho a ser bandas invitadas de la parte formativa del concurso emergente Y ahora, Jardín Animal y Don Robinson están cosechando el fruto de su esfuerzo musical porque entraron al estudio de grabación y están volcados en lo suyo, hacer buena música Para conocer más sobre el proceso, visita las redes sociales del Proyecto Emergente Soy César Zavallos y esto fue Emerge News